¡Ese cabrón está de vuelta! Sí, pensé que no iba a volver nunca. ¡Pasaron siete años! ¿Aún te jodé que casi perdieras esa vez? ¡Mierda! ¡Cierra el pico! Nada más decía. Las cosas cambiaron desde que dejó la ciudad. Por supuesto. Le enviaré un mensaje y sabrá. ¿Quién está a cargo de las cosas ahora? Aquí estoy. Vas a desear no haber venido al show. Ya llegó el nuevo estatus quo. Ya todos saben que hay un nuevo albor. ¡El televisor! De todo un poco. ¡Cámaras están! Llevando en tres, dos... Hoy hablaremos sobre cierta persona famosa que ha sido vista por la ciudad después de siete años de ausencia. ¿A quién lo extrañó? ¿Alguien se dio cuenta? Más en el programa de esta noche. Llegó el demonio de la radio. Recorriendo la ciudad. ¿Eso perjudica a sus familias? Por suerte tengo buenas noticias. Es un perdedor, un fósil. Y no quiero sonar hostil, pero... ¡Él es un comarde! Escuchen mi doctrina. Controlando a las masas es imposible. Soy visual. Él apenas se oye. Con él solo podrás perder. ¿Quiere ver el fuego arder? Lo que accionó como un rey. ¿Y saben? ¡Le dio quedarse de dos! En la radio se escondió. Pero el video triunfó. Y hoy su medio es inmunda crudez. Todo era mejor sin él. ¿Dónde estuvo? Yo qué sé. Saludos, gente. Es bueno estar de vuelta al aire. Sí, sé que ha pasado un tiempo desde que alguien con estilo transmitió en el infierno. ¡La gente celebra! ¡Tiene voz de abuelo! En lugar de un mediocre videopodcast que persigue fama fácil. ¡Cállate! Está inseguro, quiere aprobación. Agarra todas las modas, pero nada le funciona. ¡Ignore a su chirrido! Siempre pidiendo actualizaciones. ¡Yo soy el futuro! ¡Él ya es historia aplazada! Vox se cree el mejor. Creo que es una estupidez. Es inútil si no está a los otros fios. ¡Ah, sí! Y la cereza del pastel quiso que me uniera a él. Se enojó solo porque yo me negué. Pentejo para histórico, te mostraré el subsufrimiento. ¡Oh, oh! ¡La tele se echa a perder! ¡Voy a destruirte! ¡Me temo que perdiste la señal! Dice así. Desearás que no haya venido al show. Sigo aquí, desde hoy. Tu status quo te está diciendo adiós. ¡Ay, qué diversión! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!